64 kilogramos, en la esquina roja de Baja California Sur, Oscar Rochin. Y en la esquina azul de Tijuana, Baja California, Juan Santamaría. Pelean tres grados de dos minutos con un descanso. Inicia el primer round. Inicia el primer round. Inicia el primer round. Inicia el primer round. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ciebre la cintura! ¡Ciebre la cintura! ¡Ciebre la cintura! cabecera, tira parece bien parece bien, vamos a tirar adelante, adelante, adelante eso, bien, bien saca operca de derecha mueve ese paso adelante peleador de la esquina azul Santa María, muy fuerte se está llevando a este combate meto las mejores combinaciones los mejores golpes saca la derecha, recta lo vemos a repetir comienza el segundo round el primer round se lo llevó el azul se metió muy fuertes golpes por dentro, por dentro por dentro por dentro, recto, recto saca la derecha, vamos cruza, cruza, cruza cruza, cruza, cruza cruza, cruza, cruza tira la derecha, arriba venga, venga, venga venga, venga venga, venga metiendo muy buenas combinaciones el azul se está llevando a este combate muy bien aunque la esquina roja le está echando ganas siento como que la esquina azul ha metido los mejores golpes arriba y abajo golpeando peleador de baja azul hace su esfuerzo pero siento como que si se ve bien el combate de esquina azul van a checar el paramédico ahorita algún detalle le vio sangrado en la nariz o algo veo como el peleador de esquina roja al aire hay un golpeo muy fuerte de parte del fin azul pero el combate se está desarrollando bien y se reanuda el encuentro, la pelea y volvemos con el mismo tipo golpeo y toca vamos a kala derecha urate Estamos conectando a la esquina roja, a la esquina azul, se está recuperando este peleador rojo, yo pensaba que ahora sí estaba llevándose la pelea de calle a la esquina azul, pero el rojo está reaccionando muy bien, ya está haciendo sangrar de la nariz al peleador de Baja Norte, y cerrando fuerte el rojo también, conectando buenos golpes, igual que la esquina azul ahí, y termina este segundo round, comienza este tercer y último round. ¡Aquí no es algo! ¡Aquí no es algo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Es inteligente! ¡No es inteligente! Muy interesante el puesto de este tercer round. ¡Uy hombre, golpe! ¡Uy hombre, golpe! Un referido, Vito Manuel Taylor, secando un poco de sangrado en la nariz de parte del peleador de la esquina roja de Baja Sur, pero parece que va a continuar el encuentro. Y sigue esta pelea. Muy buena, está poniendo muy interesante. Muy fuerte, están peleando a los peleadores, están desarrollando un combate muy interesante. Al principio la verdad, el conteo, el conteo para la esquina roja de Baja Sur. Y continúa el combate. ¡Eso! ¡Vamos! 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 Y se termina este combate, el ganador, el ganador de Baja Norte de Santa María. Muy buen combate. Una victoria. Muy buen combate. El combate. El combate por RSC, la referencia del combate en el tercer lado de la esquina azul, Juan de Santa María. ¡Vamos! 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 Y se termina este combate. ¡Vamos! 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 Gracias.